Santiago Jiménez no es jugador de esta selección. Jaime Lozano no tiene la capacidad de reacción cuando un jugador suyo está en un mal momento. Ejemplo, en el último partido contra Venezuela, Quiñones entró súper mal, súper desenchufado en el segundo tiempo. Los primeros 10 minutos no atacaba, no defendía, reaccionaba mal. Básicamente era un cono, era un jugador más para la selección y al final fue el que provocó el final. Por esos 10 malos minutos de Quiñones, él mismo provocó el penal y Jaime Lozano lo estaba viendo, lo estaba interpretando y aún así no hizo nada. Igual Jiménez utiliza una pésima formación, el 4-3-3 no sirve con esta selección. Hola que tal gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video, soy Mike Díaz y el día de hoy vamos a analizar lo que está pasando con la situación de la selección mexicana. En el último partido de la selección en Copa América, se perdió 1-0 contra Venezuela. Con este marcador, Venezuela clasifica directo a cuartos de final como primero de grupo, dejando que Ecuador y México se peleen la segunda plaza. Algo histórico, algo impresionante, la selección de Venezuela está pasando por el mejor momento de la historia yo creo que de Venezuela. No sé, recuérdenme en los comentarios, no sé si soy muy chico, pero yo no recuerdo a Venezuela pasar como primero de grupo en algún torneo, en alguna fase de grupos. Entonces, si sí ha pasado, en los comentarios ya saben, pero es algo indignante para una selección mexicana que tiene la historia, que tiene la grandeza en CONCACAF. Y incluso comparando a Venezuela y Ecuador, pues México históricamente y por grandeza, pues es mucho mejor que estas dos selecciones. Entonces, algo está pasando con esta selección que dices, es cierto que no es tu competencia habitual, que no es tu competencia natural, es la Copa América. Estás compitiendo contra los sudamericanos, estás compitiendo contra una de las mejores selecciones del mundo, que es Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Uruguay, que hasta el momento no te ha tocado. Ahorita tienes Ecuador y Venezuela, que también son sudamericanos. No pudiste con Venezuela, vamos a ver qué pasa con Ecuador, pero sí vengo a hablar sobre varios puntos aquí que yo noto de la problemática de la selección mexicana. Primero que nada, como comencé el video con una frase un poco fuerte y dije que creo que Santi no es jugador para esta selección. Y creo que no es jugador para esta selección por la manera de jugar de la selección. Creo que en los últimos tres partidos, en los últimos cuatro partidos, quiero que recuerden ese partido contra Brasil. El partido amistoso que se iba perdiendo 2 a 0, Santi Jiménez entre titular, sale de cambio, entra Memote y comienzan a aventar centros. Los goles cayeron cuando comienzan a buscar al centro delantero el Memote. También el último partido contra Venezuela, sale Santi, entra Memote, comienzan a bombardear el área con centros, 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 centros. ¿Por qué? Porque la selección mexicana no puede jugar con el estilo de juego que tiene el Feyenoord. Santi en el Feyenoord, Santi en Europa, Santi en Champions League y en Europa League. Santi recibe la pelota en el área en el pie, en el pecho o en la cabeza o en alguna parte del cuerpo que él pueda recepcionar para anotar, para pasar, para dar el siguiente pase, lo que sea. Y aquí en la selección tiene que bajar a recibir la pelota, tiene que bajar a retener la pelota, tiene que cabecear para dar un segundo pase y que alguien siga la segunda jugada. Ahora, evidentemente, Santi puede hacer eso, tiene esas capacidades, lo ha hecho, pero si hace eso, ¿cómo quieren que esté en el área? Ahora también, creo que ningún jugador mexicano tiene la capacidad, estoy hablando por ejemplo de las bandas, ¿no? Tenemos a Quiñones y tenemos a Antuna que también vamos a tocar esos nombres en un rato, ¿no? No creo que ninguno de esos dos tipos en esta competencia, en esta competencia sudamericana, en la Copa América, se lleven a su marca, se lleven a su lateral, se lleven a su contrincario, a su contrincante, perdón, en una finta, en un drible por velocidad, caso hipotético, se los llevan. El central tiene que salir a cubrir esa marca. Ahora, ahí es donde Santi se puede desmarcar, se puede mover para hacer un movimiento, para tener una posición de tiro y no lo hace porque pues ni siquiera los extremos de la selección mexicana van a llevarse o van a burlarse o van a pasar a su contrincante. Esa es una. También otra, los mediocampistas no van a o no tienen la capacidad de mandarle una pelota a Santi. De hecho, yo creo que sí la tienen, pero no se arriesgan o no toman ese tipo de juego porque evidentemente no es el tipo de juego. De hecho, no sé si Luis Chávez o Luis Romo fue, pero la jugada del primer tiempo que tiene Santi de un balón dividido de un balón que rompe, les digo, no sé si Chávez o Romo aquí la estamos viendo en el video, pero esa jugada, esa jugada Santi la hace todos los partidos en el Feyenoord. Y si Santi tiene dos o tres jugadas de estas cada partido, evidentemente no te va a meter un gol por partido, pero tiene más posibilidad de marcar. En este partido de Venezuela y en los otros partidos no ha tenido ni siquiera la chance de marcar porque ni siquiera tiene balón controlado en el área. Entonces creo que la selección, perdón, la manera de jugar del Jimmy, la manera de jugar de la selección no es la correcta para un delantero con la capacidad de Santiago. No sé si me explico, porque evidentemente entra el memote, marca gol, hasta marca gol en ese partido de Brasil, en el partido de Amistoso, pero hasta marca gol, ¿por qué? Porque en la Liga MX así jugamos. Está al extremo, dale la pasada al lateral, si tienes espacio le das el pase al lateral, respeta su corrida, el lateral se entra. En caso de que no respetes la pasada, se la das el contención, el contención la recibe y se entra. Eso es la Liga MX, eso es la Liga MX. Y claro, Arteaga juega en la Liga MX, Luis Romo juega en la Liga MX, el memote juega en la Liga MX, Antuna juega en la Liga MX, que también Antuna no manda un centro. O sea, no entiendo también este capricho, porque es un capricho, la verdad, lo del Jimmy Lozano, mantener a Antuna como titular. No saca ni un centro el canijo, ni uno, ni uno, ni uno. Entonces, esta cuestión de Jimmy te hace pensar del por qué el funcionamiento de Santi no es el que es. Y de hecho el Chaco, su papá, dijo que en una exclusiva para Fox Sport, en un reportaje, dijo que Jimmy Lozano no es el agrado de Santi, no es el jugador que quisiera el Jimmy Lozano. Y claro, o sea, ¿cómo no vas a querer un delantero del Feyenoord? ¿Cómo no vas a querer un delantero que mete gol en Champions, que mete gol en Europa League? ¿Cómo no, viejo? O sea, dámelos. ¿A dónde pago, dónde firmo por ese canijo? Porque pues yo lo quiero para mi equipo. Entonces, creo que esas cosas del Jimmy Lozano es la que a veces hace pecar demasiado a la selección mexicana. Ahora también, otra cosa del Jimmy. El partido pasado con Quiñones, Quiñones ya lo expliqué también en redes sociales, Quiñones el segundo tiempo no entró bien. No entró bien, tuvo 10 minutos pésimos, tuvo 10 minutos que básicamente por la banda de Quiñones estaba llegando el lateral y estaba llegando el extremo. Arteaga sepa por qué no estuvo tan mal este partido, gracias a Dios, pero es que la banda de Quiñones esos 10 minutos es donde cayó la falta cometida por el propio Quiñones. Entonces, no entiendo si Jimmy no tiene la capacidad para reaccionar y decir oye, por esta banda me están comiendo, ya van 5, 6, 7, 8 minutos que llevan 3 jugadas de peligro en esos 7 minutos por la misma banda porque este güey no defiende, porque este güey entró mal, porque este güey entró desenchufado. Vámonos, cambio, mijo. Ahí tienes a un montón de gente queriendo entrar y no lo haces, y no es el cambio. Claro, ya lo cambias cuando marcado en el penal y vas 1-0. ¿Para qué lo cambias? O sea, ya te metieron el gol y Venezuela, evidentemente, fue a echarse para atrás, Venezuela ya tenía el resultado, lo que quieras, claro, con los cambios y con el estilo de juego que a Jimmy puede hacer con la selección y ojo, esa es también otra, ¿no? Lo que Jimmy pueda hacer con la selección o que pueda hacer con los jugadores. Pues es que esa es la función de un entrenador. Tener un funcionamiento con los mejores jugadores de tu país para jugar de la mejor manera y poder ganar el partido. Esa es la función de un director técnico, de un entrenador. Encontrar una manera de jugar que se adapten tus jugadores y creo que tienes la capacidad. Luis Chávez está en Europa. El propio Orbelín está en Europa, que también falló un penal. Ok, lo pateó mal, lo pateó mal. Sí, se reconoce y ya está. Pero está en Europa porque tiene calidad. Santi tiene calidad, estoy diciendo. Johan Vásquez, cachorro. Tiene calidad. El propio Edson, que bueno, se lesionó. Ahorita no vamos a tocar mucho su tema, pero es a lo que voy. No estás aprovechando las capacidades de todos tus jugadores. Y no estás aprovechando porque al Piojo lo tienes en la banca. A Chino Huerta, que lo metiste, entró bien, lo tienes en la banca. A Orbelín lo tienes en la banca. A Alexis Vega lo tienes en la banca. Y no estoy diciendo que eso sea la clave, que esos cuatro jugadores sean la salvación de México. Pero ¿por qué te empeñas tanto en jugar con Antuna? O sea, es como jugar con un jugador que corre. Nada más. Que te va para adelante, que te corre, que te da pases y ya. No te tira, no te centra. ¿Cuál es el capricho, Jimmy? Dime cuál es el capricho. Entre otras cosas, creo que la selección, esta selección, esta selección, evidentemente no está pasando por su mejor momento. Creo que es el peor, uno de los peores momentos de la selección mexicana. O sea, sí hemos tenido muy malos donde hemos ido al repechaje para el Mundial. Hemos perdido finales de Copa Oro contra, no sé, contra Panamá. No sé, no sé. O sea, no me acuerdo ahorita en qué otras cosas hemos fallado. Pero pues pelear el segundo puesto de la Copa América, bueno, dices, no está mal, ¿no? No es tu competencia. En el último partido puedes sacar la clasificación contra Ecuador. ¿Quién es el primero de tu grupo? Venezuela. Entonces, eso te habla de que Venezuela, les digo, está en un muy buen momento. O sea, el mejor momento, yo creo, en la historia de Venezuela. Pero también estás en uno de tus peores momentos como selección. Y te digo, no sé si Jimmy sea el... ¿cómo decirlo? El candidato principal para la selección porque este es el proceso. O sea, ya estás comenzando con el proceso y ya estás viendo que si no puedes con Venezuela y si no puedes con Ecuador. ¿Qué quieres? O sea, ¿cómo pretendes llegar a un quinto partido? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, creo que ahí está una de las claves importantes y creo que de las más importantes. O sea, creo que estoy diciendo la manera de jugar, ¿por qué Santi no acaba de convencer? ¿Qué está pasando con la reacción de Jimmy? Creo que Jimmy tiene mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Ayer estaba diciendo en rueda de prensa que pues la pelota no entró pero que se jugó muy bien. Estoy de acuerdo, se jugó muy bien pero la pelota no entró. O sea, te dieron un penal, un penal bien marcado evidentemente y no lo metes, canijo. Decide bien a quién vas a meter. Que ok, Orbelín falló. es Orbelín es jugador que tira bien los penales pero lo falló. Canijo, tienes a Luis Romo también. Luis Chávez es el cobrador de su equipo de Moscú en la liga rusa. Entonces, estas cuestiones del Jimmy sí me hacen dudar de que este entrenador sea el el entrenador que va a ir al mundial, entrenador con el que vamos a tener el proceso porque les digo, estoy viendo a una selección que juega como el fútbol de su país a centros. Ya lo expliqué en una parte del video y si jugamos como juega la liga MX pues sabemos que es la liga MX. No hace falta ni meternos al tema, no hace falta ni comentar nada. Entonces, ese también es el problema principal de la selección mexicana. Vamos a estar pendientes, vamos a estar pendientes del día de domingo porque pues el domingo se juega a la clasificación México y pues hasta aquí llegó el video. Nos vemos en un próximo video, en un próximo en vivo, en una próxima transmisión del partido donde sea, pero aquí en Deportes en 30. Soy MacDíaz y nos vemos en la próxima. Chau, chau, gente. ¡Hasta la próxima!